Unas nuggets y unas papas Quiero comer Listo, Piku Tu turno de jugar ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Chicos, por favor, apoyen a este video con muchos likes Hagan que este video llegue a 180.000 likes ¡Vamos, que se puede! En este video vamos a pasar una noche en mi auto ¿Creen que sea una buena decisión? Andamos gemelos, Tony y yo No me importa eso, Piku Entremos al auto, corran Adelante, picurincito ¿Qué morra trajiste que está la haciendo muy atrás? No sé No tengo ni idea Cerramos la puerta Y a partir de ahora vamos a pasar una noche en mi auto Al fin le hacemos un video afuera de mi departamento, carajo Chicos, por suerte mi auto tiene cosas muy divertidas Para jugar en la pantalla o ver películas Venimos acá a la sección de juegos Vamos para acá, para acá Venimos acá a Arcade Y tenemos muchos juegos para jugar ¡Sonic! ¡Sonic, Piku! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sí! Y este, por ejemplo Miren este, ¿eh? ¡Tac! Aproeta ahí Requiere el mando de videoconsola ¡Noooo! Piku, ¿estás emocionado por este video? Sí Bueno, esperen Vamos a una cosa Yo tengo mucha hambre ¿Y ustedes? Igual, bro Igual tenemos mucha hambre Llegamos a decir que no Miren lo que hago ¿Eh? ¡Adiós! ¡No! No, mentira Ok, amigo, estamos llegando al automac Piku, ¿ya sabes qué querés comer? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Venés al automac? ¿Puedo tomar si guarda? Te voy a pedir un combo Big Mac Piculincito, ¿qué quieres? Unas nuggets y unas papas Unas nuggets y unas papas Hola, buenas Gracias Gracias Una pregunta ¿Tú conoces al youtuber Piculincito? No Uy, Piku, nadie te conoce, Piku Tenemos nuestra cena Vámonos para casa Transición Uy, perdón Perdón Uy, perdón ¿De dónde, tía? ¿De dónde, tía? ¡Burre! 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 Chicos, chicos, literal Me toca bocina Claxton Y yo tipo Hola Y el tipo Bueno, que decía Vámonos para acá Esa transición con Con, con, con mi Con, no sé Con, no importa Porque ya me dio mucha pena Llegamos Quiero comer Ey, una cosa en serio Piculincito ¿Qué? Yo amo mi auto Y si yo llego a ver Que tú ensucias mi auto ¿Sabes qué te va a pasar? Sí Perdón que te lo diga Pero vamos a ir A las 3 de la mañana Al sótano 6 ¿Ok? Sí, 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 sí Así que no manches Sí Chicos, ahora estamos en el sótano 3 Vamos a ir a las otras 6 más tarde Bueno, entonces no suces mi auto ¿Ok? Ay, este niño A ver si no piensan que la vida Es muy buena Sí, ¿no? ¿Y tú por qué dices eso? Ah, ¿por qué? Ay, no te va a decir qué responder, ¿eh? No, yo que la concha tomaba Le responde, hijo de puta A ver, es que preguntan tú ¿Qué dijiste? ¿De esos otros 6? No Esperen, la vida es buena Siempre y cuando la hamburguesa Le hayan puesto las cosas Que tenían que ponerle Ustedes saben que yo soy muy complicado Yo la pedí con pan, carne y queso nada más 1, 2, 3 Ay, sí Sí Ey, pero miren esto Miren lo que es este pedazo de carne Miren lo que es esto Es un papel Es un jamón Piku, son todos los 6 Bueno, chicos, vamos a comer Saludos Ah, qué rica es toda esa hamburguesa de papel Chicos, ¿saben que yo vi algo interesante? Yo vi que Piku no paraba de comer O sea, sentí que se tiró pedos Pedos de verdad Piku, te estás carando Eso sale con líquido, ese Piku Chicos, son las 10 de la noche ¿Qué les parece si vemos una película, Netflix? Tocamos ahí Tocamos teatro Miren, tengo Netflix Tengo YouTube Tengo Twitch Toco Netflix y miren Oba Oba Para ver Netflix con las morritas Netflix Netflix, no la conozco A ver, a ver ¿Qué vemos, chicos? ¿Qué vemos? Es uno de zombies ¿Uno de zombies? Ya sé cuál ¿Qué mierda tenía debajo del mar? Pum, esponja 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 Pum, esponja Pum, esponja Pum, esponja Chicos, Tony se acaba de dormir Ya tenemos el primero que se durmió Lo que pasa es que como están en temporada de clases Se duerme temprano Entonces, bueno Se levantan a las 7 de la mañana todos los días ¿Tú, Piku? ¿Qué pasó? Piku, me haces cagar de risa Te hijo de p*** Me haces cagar de risa Buenos días, bros Una de las 7 de la mañana Tiene que ir a la escuela Piku, te voy a dar 3 opciones De qué vamos a hacer ahora, ¿ok? ¿Qué? Tú me dices las que quieres, ¿ok? Sí Opción número 1 Guarda videojuegos en el auto Opción número 2 Ir al sótano 6 Opción número 3 Opción número 3 Que salgas del auto Y te quedes afuera todo el video Chicos, fuera de broma Yo les conté muchas veces Se dice que en el sótano de este edificio Pasan cosas raras Este video actúa como si fuera 6 años Es impresionante Esta es la primera vez que conecto Un control de Playstation a mi auto Nunca lo había intentado Bien, se conecta por ahí Y ahora pongo a jugar a cualquier juego, Piku Voy a jugar al de Sonic ¿Sí? No sé qué pasa Que cuando pongo a jugar Como que aparece el juego trancado Y no se mueve Vamos a jugar al otro Juevemos a este de Cuphead, ¿ok? Listo, Piku Tu turno de jugar Pero con una condición Si llegas a perder una vida ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a ir al sótano 6 ¿Es una broma o es en serio? Piku Piku es una broma, tranquilo Chicos, a Piku le da miedo al juego Ok, va por el juego Esto es en serio, no entiendo nada Ya está, se fuera la música Se fuera la música ¡Mamá! ¡Está sangrando! ¿En serio? Sí ¿No? ¿La nariz? Sí ¿Tú a Piku? ¿Puede que se sangra? Por el miedo A ver, quita el miedo Sácate el papel Pero esto es muy común No, no es muy común que diga más Chicos, miren Supuestamente es muy difícil No, es imposible No sé qué carajos estoy jugando en este momento Este juego es una de las razones por las cuales me muestra mi auto, ¿entendés? O sea, ¿cómo puede tener un juego así? ¡Es una broma! Se quejaba de un juego el chupapijano Porque el auto tenía un juego malo Es una broma, estoy siendo sarcástico Y por acá tenemos al Llorón número uno ¡Ay, qué lindo Llorón! ¡Ay, qué lindo Llorón! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres ir? Vamos, yo te llevo a tu casa Chicos, no sé qué está pasando Pero vamos para la casa, vamos, dale Te juro que tengo mucho miedo en este momento Vamos, pico Por eso vámonos a la casa Pico, quiero que sepas que me arruinaste el video, ¿eh? Para que lo sepas nada más Mentira Me estás empezando a dar miedo de vuelta Por qué carajos te salió sangre Explícame eso Porque me dio miedo ¡Qué miedo! Vengo a entregarles a un niño Le doy mucho miedo Y le sacaron la... ¡Chup! ¡Cállate la boca! Que le doy mucho miedo Y no hicimos nada por las dos muchachos, ¿eh? De nada fue Me dio tanto miedo Porque le empezó a salir sangre Y empezó a llorar como loco Sin razón Nosotros no hicimos nada ¿Viste algo allá abajo? Pico, contame Bueno, yo voy a seguir allá, ¿va? ¿Estás riendo o qué? Ahora nos vemos ¿Qué pedo con eso? ¿Qué acaba de pasar? O sea, te lo juro Lo de la nariz Casi no le pasa No sé si filmé eso Pero yo bajé el vidrio de su lado Y se puso como loco a llorar Aparte se puso como así Y así ¿Saben qué tenemos que hacer? Ahora que se fue Pico Vamos al sótano 6 Donde supuestamente ocurren cosas En este momento son casi las 12 de la noche Así que vamos Ok, chicos Estamos bajando Al sótano 6 Y me cuesta mucho bajar Porque nunca vine para acá Tienen miedo Yo sí Tengo mucho miedo Estamos en el sótano 5 Y vamos Vamos para el sótano 6 A ver por qué tanto temía Pico, ¿no? Vamos a ver Se pone más turbia la calle Se pone más turbia la calle, ¿no? Como más cerrada, más chica, más vieja Y hemos llegado al sótano 6 O sea, ¿entienden que estamos 6 pisos abajo de la tierra? Literalmente Estamos rodeados de tierra en este momento Estamos muy abajo Amigos, yo creo que una vez le conté una leyenda Que supuestamente a mí lo que me dijeron muchas veces Es que antes en este edificio había un panteón Entonces, imagínense Supuestamente estamos andando entre muertos Se puede decir, ¿no? ¡Qué miedo! Si directamente hubiera un terremoto Ahora estamos fucking jodidos O sea, no tenemos escapatoria Imagínense que estamos 15 metros abajo de la superficie Bueno, nos vamos, ¿no? Para arriba Yo me da miedo Tipo, miro para allá Y me da fucking miedo Si llegó el chito O sea, siento que va a salir alguien Yo frené Todo eso hizo miedo Chicos, ¿se imaginan que mi auto hable? Sería muy loco, ¿no? O sea, no me lo creería ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Mi auto habla? Bro, habla, por favor, habla ¿Qué pasa, mierda? ¿Qué? ¡Mi auto habla! Mi auto quiere decirles algo más Muy importante Me dice que es muy importante que escuchen ¡Suscríbanse a Fede y a Fede! Ah, dijo que Dijo que se suscriban A Fede y Vigiovanni Ah, claro ¿Ustedes están suscritos ya? ¡Claro, pa! ¡Claro, pa! Chicos, por favor, Suscríbanse a mi canal No hace falta decirles más nada ¡Suscríbanse! ¿Tenés sueño, bro? Un poquito ¿Me pasas una manta, bro? ¡Qué suerte que esto se puede reclumbrar! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Es puente! ¡Buenas noches! ¿Qué dicen? ¿Dormimos un poquito, bro? Porque tengo muchos sueños ¡Buenas noches! Chicos, ya que estamos en un momento tan especial Les quiero agradecer a todos sus comentarios Por haber entendido Lo de subir un día sí, un día no Me vino muy bien, la verdad Recibir sus lindos comentarios Les agradezco de corazón Vi todos sus comentarios como siempre los vi Gracias, de verdad Y ya que estoy Les quiero contar una noticia Una sorpresa Próximamente Voy a tener a dos amigos nuevos Que van a vivir en mi casa Así que quiero que comenten ¿Quién piensan que son esos dos personas? Yo sé que ustedes siempre investigan todo Saben todo Así que sorprendanme No, no es Nicole, ¿eh? ¡No es Nicole! La amiga, bro ¿Ve? Tengo otras dos mamás No es Nicole Es mi nueva novia, bro Ok, eso, ¿quieres saber? Es mi nueva novia ¿Estás grabando todavía, no? ¡Corta, corta, corta! ¿Qué es eso, boludo de c*****? ¿Qué es eso? ¿Estás moviendo? Amigo, se está moviendo el auto No te creo No, no, no Se está moviendo el auto, hijo de c***** No, no te creo Se está moviendo el auto Ya le pegué como dos veces ¿Estás temblando? No Se está moviendo, hijo de c***** No, no, no No entiendo nada Me está haciendo bromas a ustedes a mí, ¿no? No, no, no Me está haciendo bromas a ustedes a mi hijo de c***** No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estoy directo ¿Alguien de atrás? Ah, mira, mira Es Mike Es Mike Es Mike Es Mike ¡Muy c*****! ¿Te estamos viendo? Es Mike No, no Te estamos viendo Mike Mike, te estamos viendo Tienes una cámara en tu mano No, me cagué, pensé que estaba temblando, no entendía nada. Buena broma, me gustó, gracias por eso, me ayudó para el contenido. Sí, de nada, bro. No sé había dónde esconderme. Las cámaras te delataron. Ahí estabas. Ponete por tu cara acá, pegada. Como mi short que hice, chicos. Hermano, amigo, nos vemos. Qué gusto verte. Igualmente. Bye, cuídate. Ok, listos, vamos. Güey, ¿qué es ahí? Ese short lo subí a mi canal de shorts. Que tienen que suscribirse, porque somos muchos shorts siempre. Como acá, mirá, pero bien agachado testar. ¿Y si se movió el coche? Sí, me cagué. Bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá. Ya es muy tarde. Ellos tienen clase mañana a las 7 de la mañana. Así que bueno, ya nos vamos para nuestras casas. Fue muy divertido ver este video, me gustó mucho. Sí, estuvo bueno. Acá les voy a dejar el tag de galletita, el tag de Tony, mi tag y el tag de piculincito. Vayan haciendo los cuatro, links abajo en la descripción. Carlitos, Max, Yankee, los extrañamos, pendejos, vuelvan pronto. Grabamos un video para el canal Los Picus contando historias de terror, ¿no? Así que está muy bueno. Si quieren vayan a verlo, está en su canal que se lo dejo abajo en la descripción. Amigos, los quiero mucho y nos vemos pasado mañana con un nuevo video. Chau. Chau. Ah, y no olvides que te quiero mucho, ¿sí? Cuídate. Por favor, estudiá, acordate bien. Te quiero. Chau. 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 Chau.